Pues mira Cata, yo la verdad es que veo que allá, ¿ves allá? Ven, 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 en esa esquinita de allá veo una otra isla flotante, ¿la ves? ¡Sí! ¡Entonces, Cata! Ay, buenos días, me acabo de echar una dormida de cuatro días y medio, me vi todas las aguas de Star Wars Craft, ahí está, me la he visto, aquí tengo un conejo, casi un conejo aquí, pero bueno, aquí tengo un conejo, tengo mis tartitas de ayer que me dejé reposando para llevarle una Cata Anuncia, voy a agarrar un hito de por aquí Ahí estamos, le agarramos el pastelito y pues bueno, aquí tranquilito, no hay nada en la nevera, chicos, no me acordaba que ayer todo lo gasté haciéndole el pastelito a Cata No me lo puedo creer amigos, ¿qué puedo hacer ahora? A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto de aquí? Vamos a cogerlo No, esto es para hacer café, a ver, voy a llamar a Cata Anuncia A ver, tin, 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 tin ¡Cata Anuncia! ¡Hola! ¿Cata Anuncia, me escuchas bien? Sí, ¿qué pasó? Ah, nada, Cata Anuncia, que estoy aquí a punto de ir a tu casa en un rato, así que quería saber si estabas ahí para ir Ah, sí, estoy aquí, estaba dormido Ah, bueno, Cata Anuncia, entonces ya voy directamente para allá, no te preocupes Dale Dale, voy a jolgar, ahí está Vamos a ver chicos, primero vamos a ir con el pastelito que tengo aquí, donde Cata Anuncia y... Noticias de hoy, se aproxima un tsunami de lava, tengan cuidado ¿Pero cómo? Y aquí hay... Pero aquí en el... No, no, aquí en el correo no hay nada A ver, un momento chicos, me estoy preocupando, a ver Viene un tsunami de lava Aquí, a mi isla flotante Nueva Que no viene... Nadie, solo vive aquí Cata y un médico brujo, pero nadie más No me lo puedo creer chicos, que venga un tsunami de lava aquí Voy a hablar con Cata a ver si se lo cree O si cree que es mentira, a ver Vamos a ir por aquí, en este puentecito a pasarlo Uno, dos, ¿dónde yo vivía Cata? Era por aquí O era por allá O era por allá... ¿Dónde era que vivía Cata? A ver, voy a preguntarle a alguien que vivía aquí ¡Toc, toc! ¡What! ¡Oh! ¡Cata Anuncia! ¡Hola! ¡Cata Anuncia, pero no me digas que tú vives aquí! Sí, tengo este mini globo Sí En mi casita Uy, Cata, pero déjeme decirte que debes estar tranquilita, cómoda y sin esperar ninguna mala noticia, ¿verdad? La verdad que está muy acogedora la cara Cierto, está muy acogedora, como para decirte que nos tenemos que ir ya de aquí, Cata Anuncia ¿Por qué? Eh, Cata Anuncia, porque... Ven, sígueme Te voy a mostrar lo que acabo de encontrar en... Me han ganado unas cosas, me han ganado unas cosas para que podamos ir a minar después, conseguir diamantes y cosas... No, Cata, escúchame, como estamos viviendo en una isla super mega flotante, acá vienen a poner las noticias todas las mañanas mientras estamos durmiendo, ¿no? Ajá Y mira lo que acaban de poner aquí, Cata Anuncia Mira, lee, lee, Cata lee Noticias de hoy, se aproxima un tsunami de lava, tengan cuidado, ¿cómo, sí? Sí, Cata, se aproxima un tsunami de lava, pero no lo han dicho en las noticias, así que creo que es fake, ¿eh? O a lo mejor es verdad O a lo mejor es verdad, ¿y cómo podríamos salvarnos de un tsunami de lava, Cata Anuncia? Eh, no, sí, no sé, ¿de dónde vendrá? De allá, de allá, de allá, ¿de dónde? ¿De dónde vendrá el tsunami? ¿Tú por dónde creas que venga, eh? Yo creo que por aquí Pues mira, Cata, yo la verdad es que veo que allá, ¿ves allá? Ven, 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 en esa esquinita de allá veo una otra isla flotante, ¿la ves? Sí Entonces, Cata Cata, Anuncia Dime, Cata No, no, Cata, no Acabas de perder tus cositas No Cata, Anuncia, lo siento Acaba de perder sus cositas la Cata, Anuncia, pero bueno, chicos Yo solo quería decirles una cosa Allá yo estoy viendo una isla, Cata, Anuncia, ¿la ves? ¿Mira esa isla de allá? Sí, la veo Tenemos que ir hacia allá, Cata, Anuncia ¿A mí me va a ver mejor? Eh, yo ya la he visto muy bien desde aquí, Cata, Anuncia ¿A mí me va a ver mejor? Bueno, ya, 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 no me mates Bueno, Cata, Anuncia Tenemos que dirigirnos a esa isla de allá ¿Qué idea tienes? Eh, oh ¡Llovió! ¡Se puso en el bebé! ¡Esto es una señal! ¡Cámonos ya viene! ¡Esto es una señal de que ya viene a mi casa! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Oh, Juancho! ¡Oh, Juancho! ¡Como Juancho tiro mis cosas! ¡Ahora no tenemos nada para agarrar! ¡Oh! ¡Como tiré tus cosas! ¡Ahora no tenemos nada! Sí, así que mejor tú vámonos al techo de tu casa Al techo de mi casa, dale Tú vámonos al techo de mi casa y pensamos una idea ¿Pero no tienes bloques ni nada, Cata? No, menos, ya, sí Entonces Yo, pero yo sé que tú tienes bloques, ¿verdad, Cata? Tú tienes bloques Eh... Bueno, ya voy a volver a tu casa Pero, bueno, creo que en mi casa tengo un par de bloques Pero, uy, Cata anuncia ¿Qué podemos...? ¡Oh! ¡Tengo una idea, Cata! ¡Tengo una idea! ¡Eh, Mimi! El otro... Pero, ven, espera Voy a esperar a que venga Voy a esperar a que venga Cata anuncia Que suba y le cuento la idea que tengo Porque la otra vez Me vino a visitar Michael Jatsun, amigos Y Michael Jatsun vino en globo Y, claro Y me dejó unos globos aquí Entonces quiere decir Que podemos... A ver, Cata anuncia ¡Mimi! Cata anuncia Ven aquí Bueno, primero que tenía que decir Que tenía una sorpresa para ti Aquí está el pastel ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y la otra sorpresa que te anuncia Es que, ¿te acuerdas la vez que vino Michael Jatsun a la isla? Ajá Y bailamos ¡Thriller! ¡Thriller! ¿Te acuerdas? Ajá Pues dejó Unos globos Allá arriba ¿Los ves? ¿Dónde? ¡Allá! ¡Ah, sí! Esos globos todos bonitos Sí, esos globos todos bonitos Cata anuncia Tenemos que subirnos Cata anuncia ¡Mi casa! Cata anuncia, tu casa ¡Mi casa quema, mi casa! Se quema tu casa, ¿eh? ¡Mi casa cita! No, Cata anuncia Tendrías que ir a ver ¿Cómo que ir a ver? A ver, voy a echarle un vistacito ¡Ay, Cata! ¡Cata se está quemando! ¡Cata se quema! ¡Cata se quema el puente! ¡Ay! ¡Ay, se quema el puente, Cata anuncia! ¡Ay, ayuda! ¡Uy, uy, uy! ¡Me cubre, me cubre! Voy, voy, Cata Hazme un puente Ahí está ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vamos, Cata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Dale, Cata anuncia! ¡Vamos! ¡Hay que tener cuidado, Cata! Yo ya tengo mucho miedo Y si con ese tele... ¿Cómo me voy a subir? ¡Ah, por aquí! ¡Dale, Cata anuncia! ¡Subamos! ¡Aquita! ¡No, Cata! Porque siempre donde nos vamos a vivir Siempre termina arruinado ¡No me lo puedo creer! ¡Cata anuncia! ¡Dale, construye! ¡Construye! ¡Va a salvo, Cata anuncia! ¡Espero que la lava no suba! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, Cata! ¡Ten cuidado! ¡Dale, ahí está la prueba en puentes! ¡Cata! ¡Me dejaste atrás, Cata anuncia! ¡Uy, uy, uy! ¡Esa lava que viene! ¡Ahí está! ¡Vamos, Cata anuncia! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Hay que subir al globo! ¡Dale, Cata! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos, Cata! ¡Ya casi llegamos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Llega el globo! ¡Ahí está, Cata anuncia! ¡Sube! ¡Solo faltas tú! ¡Solo faltas tú! ¡Y bueno, Cata! ¡Tenemos que ir a rescatar al conejo! ¿El que te dije? ¿Qué es para alguien? ¡Gracias, Clio! ¡Cuánto! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡No! ¡Junto la lava! ¿No debe ser que suba otra vez? ¿Otra vez, no? ¿La lava? ¡No! ¡Pero por qué me tiran a mí! ¡Ten cuidado, Cata! ¡Hay que ir! ¡Tengo que ir por ese conejo, Cata! ¡Es que necesito bloques para ir por el conejo, Cata! ¡Porque alguien quemó todo! ¡Y no puedo ir por el conejo! ¡Miren! ¡No más! ¡Dale, Cata! ¡Dámelos! ¡Tengo que ir por ese conejo! ¡Que es muy importante! ¡Uy, Cata! ¡Me caí en una alfombra! ¡Dale, Abre! ¡Me queda fina tu conejo! ¡A ver, toma! ¡Ahí está! ¡Uy, uy! ¡La la cansé de agarrar! ¡Ahí está, Cata! ¡Voy por ese conejo! ¡Ya nos podemos ir! ¡Lo agarro, lo agarro! ¡Lo agarro, lo agarro! ¡Lo agarré, Cata! ¡Lo tengo! ¡Vamos, vamos por aquí! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Vámonos! ¿Tienes bloques suficientes para subir? ¡Sí, los tengo! ¡Vámonos, Cata! ¡Añame, vamos! ¡Ahí está, enciéndelo! ¡Enciéndelo, enciéndelo el globo! ¡Que ya nos vamos! ¡Ale, voy mientras! ¡Cube, Cata! ¡Ojalá la lava no empiece a subir otra vez, Cata! ¡Ahí voy subiendo! ¡Ahí voy! ¡Corre, Cata! ¡Corre! ¡Corre, Cata! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Llegué, Cata! ¡Llegué! ¡Vámonos, enciéndelo el globo! ¡Enciéndelo, enciéndelo! ¡Enciéndelo, enciéndelo, enciéndelo! ¡Pero bueno! ¡Acaba de subir en la lava! ¡Corre, Cata! ¡Corre, Cata, corre! ¡Dale, Cata, anuncia! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Cata! ¡He caído! ¡Socorro! ¡Está riendo! ¡Sube, sube! ¡Que voy a encender el globo! ¡Dale, dale! ¡Ahí sí! ¡Ahora sí, Cata, anuncia! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!